Lo último en Noticias Caracol. 11 de la noche, 30 minutos. Mucha atención que esta noche se registraron graves incidentes entre aficionados de los equipos América y Deportivo Cali en el partido que se jugó en el Pascual Guerrero de la capital Vallecaucana. Carlos Gutiérrez, de Última Edición, nos envió el siguiente reporte. Buenas noches. Varios hechos acontencieron al término del compromiso entre el América de Cali y el Deportivo Cali aquí, en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero. Al finalizar el compromiso, aficionados del equipo verde ingresaron a la cancha del San Fernandino y tuvieron una discusión y que se convirtió en revuelta con aficionados del América de Cali. Allí tuvo que intervenir la policía. Luego la confrontación se trasladó a los alrededores del escenario deportivo a lo largo de la tradicional calle Quinta. Allí también el grupo antidisturbio de la policía, junto con un grupo de policías que pertenecen a la unidad de carabineros, trataron de controlar la situación. A esta hora hay un patrullaje permanente por parte de la policía motorizada y también con un helicóptero de la institución, que hace una vigilancia en diferentes sectores de la capital del Valle del Cauca, donde a esta hora se presentan confrontaciones entre los hinchas de ambos equipos. Hay que decir que los periodistas deportivos que se encontraban en el interior del estadio estuvieron encerrados por varios minutos, esto debido a los problemas que se presentaron en este escenario deportivo. Hasta el momento no hay un balance definitivo de personas heridas y daños materiales. En el sur de la capital del Valle del Cauca, Calo Gutiérrez, Última Edición.